Arca la leyenda, arca el máximo goleador del Atlético de Madrid, Antoine Gillespan. Bueno, y estamos desde el Civitas Metropolitano, otra edición de Blog HSM. Hoy vamos a ver cómo se vive un derbi español, Atlético y Real Madrid por octavos de final de la Copa del Rey. Y nosotros tuvimos la posibilidad de estar acreditados con HSM. Eduardo Vidal está desde el palco de prensa, yo estoy desde el césped. Así que esta será mi vista durante los 90 minutos. Estamos aquí justamente en el túnel después de medio tiempo. Les quiero mostrar el acceso entre la prensa y los fotógrafos que van al césped. Este es el fondo de los ultras del Atlético. Es como escribí todas las pancartas. En mi punto estoy detrás del ángel. ¡Sácala! Bueno, ya a punto de comenzar el segundo tiempo, partido que está 1-1, igualado goles de Lino y Vinicius. El ambiente ha sido un espectáculo. La verdad que los fanáticos del Atlético hacen esta experiencia única. Homenaje a Griezmann. Hicimos una dinámica de los fanáticos preguntándoles quiénes eran o si consideraban que Griezmann era el mejor. Y por ahí no lo dijeron, están en la cuenta de Instagram. Preparados para lo que será una segunda parte única. Está saliendo el Madrid, escuchen. Muchos pitidos y sobre todo para Vinicius. Gol de Morata, 2-1, minuto 56. El partido está, bueno, mejor imposible. Hay como un ambiente de prórroga. Vamos a ver si el Madrid logra meter gol. Marca la leyenda. Marca el máximo goleador de la Atlético de Madrid. Antoine Griezmann. Un golazo. Lo vimos cerquita. 3-2 el partido. Minuto 98. Más drama, señores. Y lloviendo. El Atlético que va a marcar el 4-2. Minuto 119. Y esto está listo. Victoria del Atlético de Madrid. En esta segunda prórroga de una semana. Bueno, se llevó uno en el Madrid y uno en el Atlético. Historia del Atlético, señores. Bueno, roda de prensa, intentando salir en sello. Hicimos cierre y miren quién está por aquí. Inmigra especial el día de hoy. Cobertura increíble. Doble cobertura. Desde el terreno de juego. Desde la parte de prensa. Locura. Es una locura. Partidazo. Mejor. Imposible cerrar de una mejor manera. ¿Cómo viste esta experiencia, este partido? El ambiente impresionante. De verdad que los fanáticos del Atlético hoy tiraron la casa por la ventana. A ver, primera vez que yo veo un recibimiento de los hinchas del Atleti a su equipo. He visto algunos partidos, tanto el Real Madrid como el Atlético de Madrid. Y creo que este es el mejor partido que he podido ver aquí en vivo. Presidencial en Ciguitas, Metropolitano. Y el ambiente se terminó transmitiendo acá en el terreno de juego. Porque este equipo luchó hasta el final. Y por fin le terminó ganando el Real Madrid. En un partido muy Real Madrid para que la redundancia. Sin duda. Y una semana después de ese partido que jugaron Arabia Saudita. Que también estuvo lleno de dramatismo. 5-3. Que el Real Madrid ganó al Real Madrid remontando varias veces. Hoy parecía que iba a remontar porque estuvo por detrás del marcador dos veces. Y lograron volver. Pero lo cierto es que el Atlético se lo llevó. Está en cuartos de final de Copa del Rey. Y el Real Madrid, ese sueño del triplete se sigue derrumbando. A descansar, diría yo. A nivel físico le faltó mucho el equipo de Carlo Ancelotti. Venían exigidos desde ese punto de vista. Y bueno, un partido como repito, muy Real Madrid. De hecho cuando Lundin tapa lo que iba a ser el 3-1. Yo dije nada, el Real Madrid empata un minuto después. Terminó sucediendo eso. Y un partido muy interesante. Este equipo, estos equipos que es una vuelta constante. Y al final por fin el fútbol le sonría al Cholo Simeone. Así es. Y nos sonrió nosotros también. El fútbol, la vida. Porque estuvimos aquí en este escenario. Y desde aquí nos despedimos con este blog HCM. Cobertura del sueño. Aquí con el partner Edu. Partner europeo. Y nosotros, bueno, ya estén pendientes de todo lo que viene por el canal de YouTube de HCM. Nos vemos.